¿Cómo está Laura? Bienvenida al stream. Ahora sí, vamos a seguir con esto. Ya llevamos la nota con el... ¿Qué? ¿Primer Ministro? Eso es lo que nos de grabó. Y ahora vamos con los niños. Para que nos ayuden a madriarnos a alguien. Bueno, para que estén aliadas a nosotros. Creo que es contra Clyde o algo así. Ah, no, creo que es Stan. Chilly, quién sabe, ya no me acuerdo de sus nombres. Me confunden a veces. Porque se parecen. A ver, aquí. Así es, es aquí. Yo aquí voy a estar revisando las encuestas. Bueno, la encuesta. A ver. Ya votaron a alguien más. Y votó por The Witcher. Ah, miren, déjenles platico sobre los juegos que van a ver. ¿Cuál o cuál? Todos lo conocen. Es un hack and slash en donde matas prácticamente a todos los dioses del Olimpo. Vamos con las chicas. A ver, The Witcher es una saga de libros sobre un... Pues, brujo, que está muy mamado. Ah, espera. Y ahí dice, Nancy Turner, 3.30pm. Esa es la mamá de Heidi. Así que Heidi Turner fue la two-faced bitch. La evidencia es irrefutable. Gracias, new kid. Ahora sabemos que es Heidi Turner que se hagan las escuelas. Freak and Thor, two-faced butt-rag. Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry. So we're deciding to forgive. Ah. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay, Heidi! Yay! You work as well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle. Sunshine. Sparkle. Sunshine. I bet you're thinking about something totally deep right now. Muy bien. Reclutadas. Thank you so much for clearing my name. Now when they call me a whore, it's more than a joking way. That's a hot note. You're really different from the other boys. Like, you're not even grown. We could be friends and if you could like, thanks to you. Oh, yeah. A ver, ¿qué venderán? Armas. Uh, interesante. Uh, está buena. Ver este. Uh, este no. Ah, Charlie. Yo quiero esa espada. Esta tiene doble, para doble este. ¿Cómo se llama? Doble mejora. ¿Por qué votó este Liz? Ah, bueno, sí. Este los voy a comprar. A ver, equipo. Esto queda. Aumenta PG máximos a 700. Relativamente bien. Sombrero de cuero. Ah, qué pedido. Ah, un chipokémon. A ver, primero sí vamos a poner este. A este vamos a quitarle su mejora. Ah, ya. Y ese lo pongo este. Ya no me acuerdo. Ah, es de fuego. Y, a ver, me dieron varias cositas. Añade 80 de armadura. Deje máximos. Amigos. 130 de armadura. Coloburgo. Coloburgo. Se ve tentadora esa armadura de Valkyria. A ver. También vi que esta... Tendrían una armadura de esta. PG máximo 700. Pues a ver. Este me da 80 y este da... Coloburgo 400. No, pues está mejor. Vamos a hacerla que se vea más varonil. Por Kratos. Ah, caray. Ay. Hablaste por mí, Laura. ¿Qué pasas, eh? O sea, que ahora puedes comentar como si fueras yo. Muy interesante. Se me da ganas de renacer. Ah, este me interesa. El de heladita. Vamos a quitar estos dos. Vamos a ponerlo ahí. Este no era... Tinte. Negro con... Verde. Claro. A ver, a ver, a ver. Más de daño. ¿Este qué es? No tengo daño de escarcha. Ah, este está bueno. Y las... Estas. ¿Quién se va a hacer pasar por mí? ¿No eres tú, Laura? ¿Esto es la que se hizo pasar por mí? Modificar. A ver. Más de daño. La defensa, esto me interesa Pues a ver Y pues ahora sí, vámonos ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, ¿fiste tú, Liz? Es que son las dos moderadoras Porque ustedes son los que más están aquí También iba a poner a Josué, pero Pero nunca lo Como no lo tengo agregado, no me dejaba Ponerlo Calma, te magías Qué pedo Josué Si es que no me agregas, güey Si no, yo te habría puesto Ya Eh ¿Cuál? ¿A poco hay uno boss en el Among Us? Vamos a matriarnos esos güeyes Ah, creo que ya se va a acabar El Superc Para los días ¡No! Ayúden Ayúden Vamos a ensayar la army de la Unless Con la corrupción de los bobos Ayúden 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 Vamos por Clay. El señor todo confundido. A ver, tenemos que curarla entonces. Con el My Little Bot. ¿Qué? Ya están sacando los trapitos. Ah, ¿qué me dices? Creo que me iba a dar algo mejor. A ver, a ver, a ver. Ah, tenemos que cambiar al mono. Pero pues, ¿para qué? Ah, de hecho, podrías promocionarte aquí también. Acuérdame de ponerte para eso. Ahora sí, vamos a pelear. Necesitamos el pedo Nagasaki. Y hay que apagar esto. Ah, ya vi cómo. Ah, ni sabía que esto se podía tirar. Bien, vamos a agarrar lo que está aquí atrás, escondito. Uy, allá hay más cosas. Ah, este güey es de nuestros compas. A ver, disparar aquí. Y con el Pyrr hechizo. Muevo. Pyrr total. Ah, caray. Me metí. Eh, ya ves. A mí me debe de tocar comisión blanca. Porque acabas de... De sacar... Este, ¿cómo se llama? Chamba de esquí. Creo que puedo pasar todo el... Aquí, sin... A ver, cómo era este... Ahí te pido. Ay, qué tonto estoy. Echales, la cagabanda. Oh, qué pedo. Se quito el stream de mi celular. Bueno, para esta, hermano. Nada, no es cierto. Mejor si voy por allá abajo. No, ya, pues estoy aquí. Me los voy a matar. Nada más que ahora sí. Cambiar a... Este güey. Kyle. Nos quedo listo. Todos tan bonitos, Liz. Entonces coge el que sea. Todos, todos. De preferencia, los todos. Bueno, ahora sí. Vamos, vamos, tenemos esto. Y... Este... Ay, la cagué. Ay. Igual casi se mueren todos. Bueno, los dos. Ah, fuerza. Listo. Uno en cada uno de tus dedos. Sí, sí, sí. ¿Cómo de que no? Hijo de su madre. Ay, no quería ser mi chiquito. Ahora sí. Poli, perros. Uf. A ver, ¿quién tiene escudo? Ese. Y ya. Muy bien. Ahora este ataque. ¿Qué? ¿Te gusta el pan de muerto? Esperen, creo que no estoy muy en contexto con lo que están diciendo. Espera, SD. Ah. S-W-A-S-D-A. Fuerza. A ver, tengo que ver... ¿Cómo demonios llegaron a eso? ¿Qué demonios? ¿Qué trance? Bienvenido. Nuestra, Blanca. Nuestra. No seas... Egoísta. Ah, o sea, podía entrar de los dos lados y de todos modos me iba a avisar, por así decirlo. Uf, ese dardo creo que está bueno. ¿Parkinson? ¿Qué tienes? A ver, vamos a recoger esto. Y esto. Y ahora sí a subir. No, es tu hijastra. Y es mi hija. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Sí, le pido hechizo, entonces. Nada más se quemó uno. No, se rompe. No, no, es tu hija. Ah, échale. La cagué. Por lo menos están aturbidos. a ver ahora si uno tiene armadura no a fuerzos ver 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 ataque perrón W ah échale la cague ah estás arreglando tu bici perro ya se va a morir este uff a fuerzas está fácil está fácil ya después de estar tan mamado listo listo tengo que robarle a este wey ahí está rompo este ah caray ahora ah nagasaki ah llora ah ya ahora nos van muy bien muy bien todo va progresando todo bastante bien todo bastante bien ok aquí es el plan atacar cada torre y levantar las puertas para que podamos llegar a la lair maplebeard clear the path yay Ah, de pegar. Que bonito. Listo. Aturdido y madriado. Tiene cuatro escudo. No importa. Pero sí, fuerza. Creo que tengo un ataque de Clyde que hace daño para enfrente. Ah, creo que no. Ah, sí, ahí está. Mantén posado izquierda del ratón hasta que empieces a perder el control. Izquierda o derecha. Muy bien. Ah, me pasé. Ah, sí, se va a morir. Mejor ataco el de atrás. Ah, él sí le pegó. Ahí está. Por lo menos. Se murió de sangredo y quemado. Tengo muchas cosas. Sí, dame. Sí. 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 Ah, lo podía romper y no me di cuenta. Pero. Oh, me maté. Qué menso. Todo por hacer el Nagasaki. Qué menso. A ver. Pip. Y el pir. Es chesu. Bien. Ah, bueno, también funciona Ahora sí voy a tener que volverlo a matar No, es que primero hay que hacer esto Para quitarle su escudo Y vamos a ponernos fuerza Y un golpe Haz un motrio Maldito se me dio Ah, ya se murió Qué fácil Ahora sí, dame tus cosas Dame tus cosas Y dame tus cosas Ah, bueno, primero voy a Usar esto Aquí hay algo Un zapatomón 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 Perfecto Ya no me dejo subirlo más Creo que ya era lo máximo Ah, sí, sí, ya era lo máximo Perfecto Perfecto C'mon, ahora es nuestra única oportunidad Ah, sí, ya está I'm a level 14 thief And the Dark Lord's chief assassin And you will all perish Here and now Douchbag, I'm stuck Can you get me in? My three Nazi cow minions Will take care of you Ah, sí, ya está Ah, es todo menso A ver si llega Ah, sí, llegó el pedo Douchbag Use Nagasaki To let Ike in Hey, no, no, chicos No puedo dejar esta cosa ir Just hold on Until I'm done Esto es el Nagasaki Ah, rayos No alcanzó el tiempo para matar a la otra vaca ¿Alguno tiene? No, pero pues vamos a usarlo para que todos tengan ensangrado y Y quemaduras Y este Ay, casi la cago Este Ah, ese TWA Ah, ese TWA Ah, sí salió Uff, por fin No, que pedo Ah Pues ni uno tiene escudo Así que vamos a matarlos a todos Vamos a ver si puedo hacer otro ataque igual Ah, la cagué Ah, la cagué otra vez Uy, casi se muere Vamos a darle Este Poción de vida Este men Curativa Ah, no, esta es para vida Digo, para salud ¿Cómo se llama? La 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 Status Poder Que de hecho sí Debería de ponerles el de poder Sí, mejor Todavía aguantas otro rato, carnal No, el ser Ah, ese TWA Ah, la cagué Charly Charly, Charly Ay, a ver si no matan a Kyle Otra vez Ah, pero creo que las puedo sacar con un pedo Ah, no A ver, voy a ver ¿Qué pasa si? Ah, pero necesito una poción de maná pequeña O mediana Este ¿Cómo de que no, Liz? Igual y porque estás, este Eh, comentando ¿Cómo se dice? Porque estás respondiendo mensajes de alguien No porque No se vean Ah, no Sí, no se ven No sé por qué Ay, ay, ay Pregúntale O Ve si esta Diana puede hacer algo Porque Ella es Moderatora Malditos Todos se curaron ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué te bloqueó? ¿Qué tranza negric? Bienvenido ¿Qué tranza negric? Bienvenido A ver Chupia Chupia Tus brazos fríes Como la chuga Chupia Creo que aquí A, ese, D, W A, ese, W D D C Ah, sí, salió Ahora sí Oh, se murió Clyde Bueno, por lo menos ese También ya se murió Ah, su madre Ay, lo quité Vamos a curarnos tantito Salud grande ¿Cómo de que no? Dice Liz Que la bloqueó La bloqueó Facebook Por decir groserías Es bien pelada Ay, otra vez Ah Creo que con este Ya muere Listo Ah Por decirte puto José Puto A ver ¿Qué traes tú? Chupia No, no, trínate Sí Qué caray A ver Este Liz Intenta hablar Por Con mi cuenta Porque Como Blanca pudo ahorita Ah, no Fuiste tú la que habló Intenta hablar así Ay ¿De qué hablas? Traducir a mi gusto A ver A ver El dardo Ah, no No está bueno A ver Esto ¿Cuál es el nuevo? Este casco Ochenta de armadura No, pues La verdad Está mucho mejor La armadura Que yo traigo Ciento cincuenta Ah Hombre Ah, no Más Están Este Mal Ni siquiera Le puse Su mejor Quintar Tras Verificar Aquí le pongo Más daño Ganas Momento De empezar El combate Suena bien Ganas Pepe Cada 5% De Daño 5 Combate Este ¿Este qué hace? 20 de daño Vamos Carcha Pues De algo servirá A ver si sigamos Continuando ¿No dice nada? No Vamos a guardar aquí Porque creo que ya es el final De hecho Con tiempo Uff Aquí Se acaba Digo El capítulo Bien Fue De 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 De